El título es Amor Maldito, Bendito Amor La vida nos premia a unos y a otros les da castigos A veces parece injusta y a veces parece el paraíso A mí me tocó lo peor Bailando con la llorona, farsante con estupor Una boca fría, helada, un cuerpo de momia Pero también quema su ardor Sin embargo me bebí de sus esencias lo mejor Me tocaron las mil y una noches de falso amor Me tocó el engaño, la farsa, la mentira y la traición A veces muy transparente, a veces de oscuro ver Pero también le inspiró alegrías, gozo inmenso Carcajadas, versos de Neruda, Facundo y poemas de amor Pues también llenó de ilusiones a mi enamorado corazón Viví un amor peregrino viajando del cielo al suelo Inspirándome en la luna y derritiéndome en el sol Pero ese aparente encanto infame a mí me engañó Y a mí que la amaba tanto hasta con la iglesia me engañó Que también me tocó vacía Se acabó Frívola Venenosa Embriagante Ni más ni menos Que una maldición O al serpiente del paraíso Me lamió con su lengua podrida Infectando mil veces la herida Tan solo por inundar amor Y así idiotizado La buscaba Con desesperación Y sabiendo Que era farsante Tuvo mi estúpida Aceptación Ajá Y yo la creía mía Sabiendo que se entregaba A un bruto borracho A un adicto violador Pero ella Para ella ese es su destino Aunque no valga Ni la mejor miseria del amor Y yo me acompañé de ella Porque ella fue La esperanza del amor Amor maldito Maldito amor Que así destruyó mi vida Convirtiéndome en un padrastro De un padrastro De sueños De ilusiones De desesperanza Y de nada Y de nada Ah Pero a otros Premió con creces Entregándose sin condición Y así destruyó mi vida Maldito consuelo de amor Veneno 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 eres Maldita Fría Frívola Seca Rígida Insensible De carcajadas Maquillada Mentirosa Farsante Prostituta Que se entregó Por nada Hasta gratis Sin seña De algún pudor Ah Pero fría Y ardiente A la vez Si Fría Y ardiente A la vez Ah Botella Botella De vidrio Botella De licor Y así De boca En boca Traicionera Y alegre Te burlas Del amor Llevando Y trayendo Como un amor Peregrino Al borracho Borracho De amor Botella De vidrio Botella Botella De licor Y lo peor Yo elegí Lo peor A la botella De licor Gracias Aplausos 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 Aplausos